¿Cómo les va? Ay, no, no puedo ponerme por el solazo. Hola mis hechones, buenos días, ¿cómo están? Andamos limpiando el carro, no lo andamos limpiando. Ya me lo limpiaron, ya lo fui a lavar, pero ahí la verdad yo agarro el nada más el regular porque yo le doy otra shineada a mi carro. Y miren mis pestañas, ya, vamos a ir hoy a que no las arreglen. Ey, pero, ando la dañaza también. Ey, pero resulta que a mis asientos, a mis asientos les sale aire. Ok, entonces para que ventilen, ¿no? Si no quieres prender el aire, se le prende el ventilador de los asientos. Pero resulta que en el car wash no se los limpian. Entonces, muchachos, yo tampoco los limpio con agua, pero les voy a decir cómo limpiarlos de una manera bien fácil. Ey, les voy a decir algo. Ustedes le pueden echar todo lo que ustedes quieran a los asientos de piel y no, no, todo eso. Pero para quitarle la suciedad les voy a decir que uso yo. Resulta que yo pensé que tenía esponjitas nuevas, pero lo bueno que tengo una ahí, nada más le voy a dar lo que pueda y hasta donde me alcance la esponjita porque de pronto que se deshacen. Pero les voy a decir que, ¿qué uso, eh? Tengo esta esponjita que pues son cuadradas, muchachos, pero como no tengo otra, yo pensé que tenía. Pero resulta que este, con esta le voy a dar. Esta se moja, ¿eh? Pero cuando la mojen, espémala. ¡Oh, oh! No, les andaba explicando y me asusté con algo por aquí que está pasando. Pero miren, yo utilizo esta esponjita, ya se me está acabando, pero hay cositas que en el car wash no le limpian. Le sale aire de aquí, entonces yo lo voy a limpiar. Mojen la esponjita, miren, miren. Mojen la esponjita y exprimanla bien, 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 bien para limpiar. Por lo mismo porque a mi asiento le sale aire y no hay que ponerle agua. Entonces es la recomendación que nos dieron. Aquí sí se le nota un poco, pero no es agua en sí, es la humedad que suelta la esponjita. Me va la voz. Me está cambiando la voz. Oigan, es que ya voy a cumplir años. Oigan, buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo amanecieron? Yo ando por acá, ando por acá. Mira, chico, paladona, pero... Ey, muchachos. Al mal tiempo, buena cara. Pero es que a veces duele todo, pues. Y así ando por acá. Pero bueno, bueno, muchachos. Eso se arregla con un pastillo loco. Ey, no, bueno, con un medicamento, ¿verdad? No, no van a pensar otra cosa. Ay, no. Ey, vámonos a la tienda. Me van a acompañar a la tienda porque voy a hacer... ¿Dónde está el punto? Ey, yo siempre volteo para este lado, pero aquí está el punto. Miren, aquí está la cámara para mirarlos a ustedes. Y se me hace raro, la verdad. Pero les voy a decir algo. Pues ahora les digo, me van a acompañar a la tienda. Voy a ir a una tienda, pues, vietnamita, puedo decir, muchachos. Bueno, pues trabajan mucha gente mexicana. Pero bueno, ya ni sé ni qué espero. Vamos a ir a esa tienda y vamos a ir a comprar el camarón y las cosas que nos hacen falta. Y vamos a hacer un ceviche de camarón bien sabroso. ¿Saben por qué? Porque está haciendo calor, muchachos. La mañana me dice fresca, pero ya después se pone bien, bien caliente. Y acompáñenme. Ya saben que yo no manejo grabando. No. Ya saben que yo no grabo manejando. Vámonos. Ya llegamos acá. Ya llegamos acá. Ey, les voy a mostrar algo. Esto no es nuevo, muchachos. Ya lo tengo desde hace rato, pero es bien poquito lo que me pongo. Miren. Miren mi cubrebocas. Verán cómo me gusta este cubrebocas. Me encanta. Lo único malo es que, pues no tiene así como que un soporte de un, de un este, alambrito para que se adapte a tu, este, a tu, aquí a tu nariz o no. Como traen los demás, los regularmente, los oficiales. Entonces, digo los oficiales porque son los que llevan a los hospitales. Entonces, no trae, pero me gusta. Me lo voy a poner porque voy a entrar a la tienda. Miren. Miren qué bonito. Miren qué bonito. De hecho, este lo compré el año pasado para el día de mi cumpleaños. Por eso lo compré porque, pues es mexicano, ¿no? Entonces, este, me gustó bastante. Y luego el color también. Hámonos a la tienda, muchachos. Porque el tiempo, pues se pasa de volada. Ya son las 10.31 de la mañana. Y vamos a hacer ese cevichito por aquí. Bien rico y sabroso. Hámonos. Y ahí los veo. Dentro de la tienda. A los de los días. Pepe, pepino, tomate, limones. Ey, yo siempre compro de este limón, ¿eh? De limón mexicano. Esos son es... Porque el otro es lima limón. Entonces, el grande suelto es lima limón. Entonces, pero miren. Miren la dulce, qué chiquita. Ay, no. Y luego aparte cebolla. Cebolla morada. Vámonos. Vámonos por lo más importante. Voy a parquearme aquí porque yo voy a agarrar de estas chips. Estas chips, muchachones. Ay, yo se las recomiendo bastante. Están bien buenas. Y las costadas también. Bien, bien buenas. Vamos a pedir el... Vamos a pedir el camarón. Vamos a pedir el camarón. Hola. ¿Cómo estás? Eh... ¿Cómo estás? Es para mi YouTube. También voy a agarrar un clamato spicy. Porque le pongo de ese, pero sabe bien bueno. Queda muy, muy bueno. Vamos a agarrarlo. ¿Te hago más? Es todo. El día al español. Gracias. Ok. Voy a agarrar uno. No, creo que es el camaronazo. Este. Este, muchachos. Yo les recomiendo este por si le ponen al ceviche. Este, el camaronazo spicy. Queda bien bueno, la verdad. Este me gustó mucho porque trae saboncito picante. Vamos a echarle de esto. Vámonos. A ver, ¿qué me falta? Camarones, tomate, pepino, limón. Creo que es todo. Vámonos. A ver, las salsas. Las salsas. Creo que tengo en la casa, pero me voy a llevar dos. A ver. O esta. ¿Se acuerdan que les dije que a mí me gusta la salsa huishol para el ceviche? Ah, pues yo le voy a poner esta salsa habanera. Que la verdad. A ver, déjame quitar esto. Que la verdad. A mí me gustaba esta, miren. Esta. La regular. Pero. Después de que yo probé esta. La huishol habanero. De verdad. Esta salsa está especial para el ceviche. Yo creo que hay muchas. Hay muchas salsas, pero a mí me gustó esta. Esta. Y me voy a llevar dos. Porque son las que le pongo. No le pongo las dos, ¿verdad? Pero. Sí le pongo bastantita salsa. Para que quede picante. ¿Saben qué? Se me acabó el chiltepín mexicano. Vamos a llevarnos una bolsita de chiltepín mexicano. No sabe igual. No. Este no es chiltepín mexicano. Pero. Es chiltepín. Pero no sabe igual, muchachos. Voy a ver si hay. Y si hay, pues nos llevamos una para ponerle. Porque la verdad, a mí sí me gusta. Resulta que supuestamente van ahí por caracol. Y. El señor ese sí trae chiltepín mexicano. Entonces. Voy a. Voy a decirles que si nos venden chiltepín mexicano. A ver. Voy a agarrar una bolsita. Es este, miren. Este es el chiltepín. Aquí dice chile tepín. Pero en México lo conocemos por chiltepín. Entonces. Hay que llevarlo. Me lo voy a llevar. Aguacates. Tengo en la casa. Vamos a pagar, muchachos. Y a la casa. En la preparación. De nuestro. Ceviche de camarón. Vamos a las cosas. Hábanos, muchachos. A hacer esto. Voy a poner un cumbión bien loco. Para irnos cantando por el camino. Ay, me duele mi espalda. Anas. Ey. Ya volvimos a pagar los camarones. Compré tres libras. No sé si lo voy a hacer todo. La verdad. No creo. 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 Gracias por ver el video.